Escuchen, destapamos el caso. Pongan vasos que birras sobran. Sillertal, la primera cerveza premium de Uruguay, cambió. Y su posicionamiento, también. Porque en el mundo cervecero pasaron cosas. Si bien el amor por este líquido es el mismo de siempre, las posibilidades para disfrutarlo ahora son otras. En muy poco tiempo se ampliaron todas las opciones y las personas se mostraron dispuestas a probar cosas nuevas. Nosotros también estábamos dispuestos a probar. Pero no tomando, haciendo. Bueno, tomando también, tampoco vamos a mentir. Para algunos, las variedades no son accesibles, caen pesadas y no se encuentran en todos lados. Ahí encontramos nuestro lugar. Sillertal se convirtió en la cerveza que se inspira en lo mejor del mundo craft y lo combina con lo mejor de su historia. Variedades de lúpulos premium y aromáticos con gran tomabilidad, más convenientes y que encontrás a la vuelta de tu casa. En el 2019 lanzamos nuestra IPA, una cerveza con el amargor justo. Así la recibieron. Con ella iniciamos el reposicionamiento para convertirnos en la cerveza que te da opciones y te acerca al mundo de las variedades. La historia recién comenzaba. Pero hacemos birra. Si hay algo que sabemos, es esperar. En el 2020, pandemia mundial por medio, la comunicación hizo foco en esta variedad y remarcó las cualidades de nuestra cerveza. Con todos los aprendizajes de IPA y con el feedback de los consumidores, entendimos cuál era nuestro siguiente paso. En abril del 2021, llegó la APA. Una cerveza de menor amargor que IPA y gran tomabilidad. Con este lanzamiento, se plasmó la nueva identidad visual, la expresión de la estrategia y el tono de la marca. Nuestro concepto, cerveza, cerveza. Diferenciándonos de nuestra propia categoría, de industriales, somos una marca abocada a la cerveza que solo habla de cerveza. Y hablando de cerveza, tomamos serias decisiones. Borramos todo nuestro feed. Y empezamos de nuevo, si nos vamos a reposicionar, que sea en serio. Creamos una guía práctica para cada una de nuestras variedades. En un total de 18 capítulos, la cerveza te enseña de cerveza para que aprendas de cerveza, describiendo los productos y sus procesos de elaboración en un lenguaje muy sencillo, sin tecnicismos. Hablar como hablan las personas es nuestro tono. Y cuando decimos práctica, es práctica. En la calle, nos enfocamos en el portafolio, incluso cuando comunicamos una novedad, pero con mucho respeto. Así es su lata. Y así es su comunicación. Ahora que Zillertal tiene un portafolio de variedades para elegir, decidimos llenar un cooler Zillertal de Zillertal y sortearlo. La mecánica era simple. Cada 10.000 comentarios a la publicación, regalábamos uno. Pero si comentabas 10.000 veces vos, lo ganabas vos. En menos de 24 horas, el primero ya tenía dueña. Patrocinamos catas reales, que muestran lo que la gente siente la primera vez que prueba una variedad de Zillertal sin usar un vocabulario excluyente. Me regusta. Amo Zillertal. Así, desmitificamos que para disfrutar hay que ser un experto. En los materiales de puntos de venta también fuimos claros, honestos y directos. Y en verano, cuando te ibas para el este, te encontrabas con esto. Finalmente, en mayo de este año, seguimos brindando razones para elegirnos. ¿Entienden? De brindar y de brindis. Bueno, si lo entendieron, sigo. Presentamos nuestra Scottish, una variedad inesperada para Zillertal, que asimismo comunicamos. Le hicimos su propia guía práctica y también la presentamos en redes y punto de venta, destacando sus mejores cualidades. Así, le dimos la oportunidad a más personas de disfrutar las variedades que más les gusten en el momento que quieran y a un precio que querían. Che, está lindo para tomar una Scottish Lager, Ipa, Apa o Scottish después de jurar, ¿no? La que vos quieras. Salud.